Dedicación especial para el soldado Juan Antonio Olivera García Mejor conocido como el Chihuas 25 de septiembre del año 91 Nació un hombre muy valiente y de Oaxaca, él es oriundo Juan Antonio Olivera García, ese es su nombre Fue el portillo San Andrés que lo vio convertirse en hombre Al estado de Oaxaca lo lleva en el corazón De ahí nacen los valientes que no conocen temor Apodado como el Chihuas, por muchos es conocido Él ya tenía sus metas en el eje andar activo En el sexto batallón de infantería se enlistó En miahuatlán de Porfirio Díaz, él se reclutó Bien fibra en su adiestramiento, nos da bajo la moral Y le agradece a sus padres su apoyo incondicional Se le miraba operando en Chihuahua y Monterrey En el estado de Guerrero bien listo con su G3 Militar bragado, el Chihuahua nunca se rajaba El dedo en el disparador por si la ocasión siempre estaba Hombre con valores por sus padres incondicional Gracias por esos consejos lo hicieron todo un soldado Y del sexto batallón él nunca se olvidará Pues ahí fue donde forjó su carrera militar Hombre con valores por sus padres incondicional Gracias por esos consejos lo hicieron todo un soldado Y del sexto batallón él nunca se olvidará Pues ahí fue donde forjó su carrera militar Les mando un abrazo a sus padres que tanto ama Que fueron el motor pa' sus metas alcanzarlas Para Antonio Oliveira y pa' Consuelo García Que le inculcaron valores pa' ver si el paso en la vida También hago la mención pa' sus hermanos y tíos Radicando en Oaxaca en el mero puerto escondido También pa' todos sus compas el Chihuahua manda un saludo Para su compatrián el yerbero y el caturro Que no se olvida de ellos pues saben que el hombre es banda También para su amigo Pepe que en paz descansa Y para su ahijadita una mención me encargó Pa' la princesa Lizel la quiere de corazón Juan Antonio Oliveira conocido como el Chihuahua La ciudad de Monterrey en donde radica ahorita Pues le llegó su cambio a una brigada de PM Policía militar al enfrentamiento no teme Hombre con valores por sus padres inculcados Gracias por esos consejos lo hicieron todo un soldado Y de sexto batallón él nunca se olvidará Pues ahí fue donde forjó su carrera militar Hombre con valores por sus padres inculcados Gracias por esos consejos lo hicieron todo un soldado Y de sexto batallón él nunca se olvidará Pues ahí fue donde forjó su carrera militar Un saludo especial para Erick García López Armando Oliveira Unos que jamás se olvidarán Y para su hermana Flor Yo en día es tan barajada Mi corazón le desea lo mejor De parte del Chihuahua Un saludo especial para Erick García Moro ¡Vámonos explotan! Gracias por ver el video.